Buenos días chicas, pues hoy todavía en la cama porque F.B. Cantero se fue esta mañana muy temprano a llevar el coche a revisión y nos hemos quedado el peludo, los peludos y yo en la cama, mirad como está Romeo, Ramito, Ramito, Ramito ¿Estás chumbando el tontorón? ¿Estás chumbando el tontorón? ¿Estás chumbando el tontorón? ¿Estás chumbando el tontorón? ¡Mira qué cachitas perrona! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tire! ¿A de dónde viene? ¿Y? ¿A de dónde viene mi bebé? ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Que quiere que ella me levante ya, no? ¿Ya no quiere dormir más? ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Rome! ¡Mi niño bonito! ¡Ay, qué bonito, eh! Chicas, llevo varios días con ganas de hacerme la trenza de boxeadora y bueno, pues ya me he hecho una trenza y voy a por la otra así que de hecho tenéis un vídeo en el canal donde os explico exactamente cómo lo hago así que si que os apetece pues podéis buscarlo en la sección de peinados, creo que se llama y empaparos un poquito de la técnica bueno, chicas, y este es el resultado, mis trenzas de boxeadora y hoy me he puesto en los labios el Lolitas 2 que hacía un montón que no me lo ponía y me apetecía, además me he hecho como un ahumadito así cálido y creo que le va así como fantásticos chicas, hoy hemos venido a almorzar a Olio, es el restaurante que hay de comida... ¿esto es asi... japonés? Sushi mediterráneo Sushi mediterráneo como un híbrido, una mezcla y hemos venido aquí a comer y después vamos a pasar a ver lo que es la colección que ni siquiera se define bueno, ya os contaré cuando entre pero os voy a enseñar lo que hemos pedido para almorzar y es un tartar de atún y otro de... ¿de qué era? de... buey abuey y tartar de atún y... ¿de salmón o atún? joder, madre mía y tiene una pinta muy, muy buena bueno, chicas, y de segundo y para completar el almuerzo hemos pedido sushi y mirad que pinta, o sea, huele que alimenta mirad que plato tan bonito y que vamos a disfrutar tan bien jajaja bueno, chicas, y ha llegado el momento del postre ¿queréis ver qué es lo que hemos pedido? este mercantero se ha pedido un morenito, se llama que creo que es un brownie con helado de vainilla y tiene una pinta increíble y yo me he pedido un baguette y creo que es como un postre de queso con cobertura de mermelada de fresa y tiene una pinta increíble así que voy a disfrutar de mi postre y luego nos vamos al almuerzo por si estáis en Málaga o vivís por aquí y os apetece probar o le he dicho os aconsejamos que pidáis cinta es cocina mediterránea sushi bath y está en el edificio Karl Málaga, calle Alemania sin número y bueno, pues aquí tenéis la página web y el número es una pasada hemos comido súper bien bueno, chicas, vamos a visitar esta colección es de McRiden y es la cámara de las maravillas mirad que cuadro tengo enfrente como ya veis su nombre es totalmente acertado es la cámara de las maravillas y creo que empezamos a ver una exposición que me va a encantar FM Cantero ya está emocionado porque a él le encanta un poco el estilo rococó los salones recargados y ya estás alucinado, ¿no? muchísimo me encanta sí, ¿por qué? ah, porque no sé es como muy surrealista como combinar los elementos he venido un par de veces al CAD y esta escultura siempre está aquí y siempre me fascina o sea, son globos de cristal metalizado y es una auténtica pasada o sea, podría estar horas y horas observándolo y mirándome en las burbujas es increíble qué, qué, qué bonito bueno, chicas, pues ya estamos en casa y ahora voy a recoger la... el tendedero que ropa tendida lleva ya dos días así que supongo que estará bastante seca y os acordáis que me dejé FM Cantero un día jugando a los tanques pues ahí sigue mirad solo juego en vacaciones cuatro ratitos que coste que él no es friki, ¿eh? que nadie diga que él es friki mira qué cara mira qué postura de friki ya está bueno, chicas el otro día os acordáis que estuve en FNAC compré algunos libros y entre ellos encontré un libro que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho de Lettering y es... viene un poquito de teoría y a la par trae práctica que me ha parecido súper chulo porque por ejemplo este libro que me regalaron Papá Noel pues es más de inspiración pero no te... o sea, te habla un poco de cómo trabajan ciertos artistas o sea, de su forma de trabajar cómo lo hacen si primero lo hacen a lápiz en papel luego lo digitalizan y demás pero no te explican realmente cómo hacen un Lettering a mano es decir, este Lettering es más bien dibujo y... el libro que he encontrado es Lettering de escribir ¿no? no es de dibujar entonces me ha parecido súper bueno en cuanto a que puedes practicar en el propio libro os voy a enseñar un poquito por si os interesa lo compré en FNAC y sí que me ha costado un poquito caro han sido 19,95 euros pero... es que hasta el momento no había visto un libro parecido igual y la verdad es que me he decidido a comprarlo os voy a enseñar y creo que os va a encantar este es el libro se llama Letras bonitas descubre el arte de dibujar palabras eh... aquí pone dibujar pero realmente es escribir porque dibujar es esto esto es dibujar hacer este tipo de cosas esto es dibujar esto sí es dibujar porque tú no haces un palo vertical y un horizontal sino aquí tienes que ir dibujando en cambio esto es escribir letras veis esto sí es escribir en fin esta es la portada y luego pues empieza pues hablando un poquito las letras las letras bonitas de y tú pones tu nombre ya empiezas desde la primera página empiezas a practicar pues tiene un poquito de introducción cómo funciona este libro qué cosas vamos a aprender te habla de los materiales antes de empezar te habla de las letras la línea la línea de la base la altura de la letra ascendentes descendentes un poquito todo eso ¿no? te dice qué son las letras con serifas en fin te da un poco de introducción te habla también del papel que hay que utilizar de según qué pinceles o rotuladores vayamos a utilizar pues vamos a tener un resultado u otro todas estas cosas y ya empezamos a practicar esto es lo que más me gustó del libro que te habla de un alfabeto y tú ahora aquí lo puedes ir practicando esto me parece chulísimo y durante todo esto aunque te va dando siempre mucha información siempre tienes la oportunidad de ir practicando a mí este tipo de libros me resulta muy ameno porque conforme leo unas líneas ya puedo ir practicando los libros que es todo teoría me parecen muy aburridos y que realmente pues no te ayudan a practicar y este me pareció súper ameno de hecho ya tengo muchas ganas de empezar con mis tombos nuevos y todas esas cosas así que bueno pues quería recomendaros este libro porque me pareció no sé muy equilibrado en cuanto a información teoría a práctica me parece que hay ahí como un 50% de teoría y un 50% de práctica incluso en el final te vienen como unas páginas decoradas para que tú hagas tus propias láminas y Romeo ya quiere que lo coja o que sí Romy mi niño que quieres tú que la coja su mamá veis vienen páginas en negro en blanco con algunas pues decoradas para poder hacer nuestras propias láminas que me parece también muy buena idea y es como que un libro que te va siempre animando a hacer tus propias creaciones así que bueno chicas pues ahí queda la recomendación de hoy del lettering lo veis ahí sigue ahí sigue ahí friqueando justo ahí donde siempre la mentira que ha estado corriendo y se ha portado muy bien chicas eh ¿os acordáis que os enseñé una laminita que hice para regalar? pues voy a hacer otra y estoy aquí practicando os voy a enseñar mirad quería regalar una laminita a un niño que acaba de nacer que se llama es francés su nombre y bueno estaba intentando hacer algo pues un poco o sea esto estoy estoy practicando esto no es nada definitivo pero quería hacer una t un poco más especial y he hecho esta que es como una especie de tucán y pues la t de tucán obviamente y bueno pues la iba a poner como presidiendo un poco lo que es el nombre pero no me termina de convencer esta ha sido así un poco de improviso y aquí la he intentado perfeccionar un poquito más pero no sé si realmente la pondré lo que sí me ha gustado es la combinación de tonos verdes y azules creo que queda muy bonito y luego la he ido difuminando o sea he utilizado los tombos estos de aquí en estos colores y luego lo que he hecho es difuminarla con el pincel que tiene depósito de agua he ido difuminando un poco las líneas para que no se vieran así como muy perfectas porque me gusta lo que es el acabado de la acuarela y luego bueno he ido probando un poco con diferentes técnicas aquí también he utilizado el de escritura japonesa que nunca me acuerdo como se llama es fudenosuke o algo así y también he practicado aquí un poco porque la t mayúscula esta no me terminaba de convencer o sea todas quedan muy bonitas pero realmente la t no cuadraba ahí entonces quería practicar a ver si con esta t pero claro es una t minúscula y tampoco ahí muy bien así que bueno sigo practicando bueno chicas son las 10 menos cuarto y por fin creo que he encontrado el diseño perfecto os voy a enseñar a ver qué os parece para un bebé mirad su nombre así este verde me ha encantado con un cielo de acuarela y una luna con una nubecita qué os parece mirad cómo tengo la mesa todo lleno de cosas de papeles, de borrador, de acuarelas todo pero la verdad es que me ha gustado mucho el resultado y ya está